Pararon hoy, así que están con toda la energía y la buena onda. Hoy nos encontramos todos, ¿verdad chicos? Hoy, hoy es nuestro festejo por el Día del Trabajador también, así que de esta manera entonces acaba de terminar hace unos minutitos, la mañana de cada día están los compañeros también de producción que son los capos y siempre están logrando que la puesta al aire salga bien. Y aquí al lado les quiero mostrar lo que es Estudio para Visión, ¿sí? Se está preparando todo para el programa Arriba Paraguay, que también es mi casa, mi familia, así que felicitaciones a todos los que formamos parte del equipo, feliz Día del Periodista y a los que ejercen, de hecho, también la vocación de comunicar, de informar, es un trabajo a diario, así que felicidades para todos, Día del Trabajador que también vamos a celebrar hoy, Día de la Secretaria también, así que vamos a buscarle a la querida Glo y vamos a ver cómo se prepara para hoy. ¿Sí? ¿Qué tal están chicos? A punto de empezar, en minutitos ya arranca el programa. Un placer, mira qué lindo verte acá, felicidades para vos también y para todos los que nos están viendo y el gran grupo de Alba Visión que estamos felices de compartir. Hoy celebración doble porque celebramos también el Día del Trabajador con invitados de lujo, así que felices de compartir este momento. Lo que implica estar al aire todos los días, la responsabilidad de informar, llegamos a tantas familias, muchos que lo primero que hacen al despertarse ya es prender el televisor y ver qué tal está el clima, qué es lo que pasa por la calle, entonces tenemos una tarea. Totalmente y sobre todo creo que es el mensaje de todo el grupo Alba Visión que se caracteriza por dar información certera, con responsabilidad, con ética y con empatía que tanto nos falta y tanto queremos promover a nivel social, que tengamos empatía con el otro, muchísimos problemas a nivel nacional e internacional y bueno, entonces tratamos de llevar también un momento de reflexión pero de buena onda. Totalmente feliz día y que pasen muy bien hoy modo viernes ya entonces los chicos enseguida están al aire y vamos a caminar un poco más, vamos a recorrer lo que es estudio para encontrarle a más compañeros, seguimos mostrándoles cómo están trabajando los compañeros de técnica, de producción, postproducción, están ahí acomodando las cositas porque ya en minutitos arranca el otro programa. Vamos a irnos un poco al sector de edición, ¿les parece? Vamos a ver y ojalá que no nos hayan escuchado. Todavía por acá podemos irnos acá con el compañero José Ferreira. A ver, adelante Jackie, él está dándonos la imagen y vamos a saludarle también a los chicos de edición entonces. Claro. Porque sabemos, Marce querido, que dependemos de ellos todos los días para tener una buena puesta al aire. Pasamos acá por Switcher, el SNT, donde ya no están los chicos. A ver, están todavía por acá dos acomodándose, terminando hace minutos y va a empezar otro programa. Cierto, cierto, cierto. Con poco respiro. Venimos acá. Acá están los encargados de que todo salga bien al aire. Vengan chicos, vengan, vengan. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Feliz día para todos ustedes también, porque sin ustedes no logramos la puesta al aire. Son parte del equipo. Bien, súper bien. Acá estamos a full trabajando, ultimando todos los materiales que ustedes van sacando, trayéndonos desde la calle. Muchísimas gracias. ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal ser parte de este equipo C9N, que tiene una exigencia de estar actualizando minuto a minuto todo para que salga todo bien al aire? Súper feliz. Muchas felicidades a todos los periodistas. Un orgullo en esta profesión. Y nada, a seguir adelante, fuerza para los que siempre tratan de informar con la verdad todos los días. Y a todos nosotros, a los que están detrás de pantallas, también siempre dando su granita verdad para que salga todo de la mejor manera. Más que un granito de arena, me atrevo a decir, porque sin ustedes no logramos nada. Así que es fundamental el trabajo que hacen. Y la rapidez que tienen estos chicos en edición es espectacular. Así parece que todo de forma mecánica ya hacen, ¿verdad? Parece que ya está todo así programado. Bueno, las productoras convengamos que también suelen estar apuradas, ¿verdad? Es así, cuando nos piden para que codifiquemos, codifícame ya esto, bálsame ya esto al Squit y todas esas cosas. Es la adrenalina del momento, ¿verdad? Para tener todos los materiales listos en Squit y que ellos puedan utilizar. Entonces, justamente ahora también estamos viendo para codificar este enlace que estuvo en vivo hace... Renata, ¿verdad? Eso fue en la Municipalidad de Asunción. Entonces, es el hecho de estar realizando todo para que al final salga como de manera excelente todos los materiales. Y gracias a ustedes también es que logramos llegar a tantas familias con información, con actualización. Así que, felicitaciones a nuestros compañeros que trabajan así a nuestro lado, codo a codo, todo el tiempo para darnos lo mejor. Vamos un poco a mostrarles lo que es ahora Switcher C9N, donde también están trabajando, porque gracias a ellos estamos al aire ahora. Y sin ellos, imposible. Miren un poquito, seis personas están aquí organizando todo, logrando que la apuesta esté bien Don Rafa. Disculpame a Don Rafa, porque a veces yo modulo y no prendo mi micrófono. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. A ustedes, gracias también, porque somos un equipo y logramos informar todos los días, que es nuestra tarea principal. Exactamente. Y nosotros también aportamos nuestro granito de arena, no sé, sacándolos al aire. ¿Cuántos años? Haciendo la apuesta al aire. Y estoy por ahí. Mucho, ya estamos muy adentrados en lo que es esto. Y estamos, estamos siempre tratando de hacerlo mejor. Rafa, ¿cómo estás, compa? ¿Buenos días? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿tu nombre para la... Marcos Chaló. Marcos, encargadísimo acá de tirar los materiales al aire. Sí, los materiales al aire, súper encargados. Acá yo soy el encargado de pasar los apoyos, las notas, cada cosa que pide la coordinadora ya. Exactamente. Y tenés acá impreso el... Acá el impreso, sí, la rutina que me piden, y acá me piden los... la coordinadora me piden cada pollo que quiera. ¿Cómo sentís la presión, la adrenalina de estar a cargo de un noticiero? Y la primera vez, la verdad, que estoy en un noticiero y súper... se siente la adrenalina. ¿Qué grita mucho, Meli? Uf, Meli grita bastante. No es así toda buenita, toda linda como yo la suelo ver en su historia. A veces, a veces, a veces. A veces es buena onda, a veces ya grita demasiado ella. Muchas verdades por acá, ¿eh? Y a ver, nuestro dire de cámaras que está al lado, a ver si nos liga un codazo. Cuidado con lo que vas a decir, porque Meli está a tu lado. Sí, siempre. Imagínate a mi lado, está. Me parece que no por casualidad usas de ese lado. Sí, exactamente, para no escucharle cuando grita. ¿Qué tal el trabajar aquí? Estar a cargo de un programa, de una puesta al aire. A tu cargo están las imágenes que van en vivo. Sí, la verdad que la responsabilidad es demasiado grande, ¿verdad? Cualquier cosa, a veces, a mí está a mi cargo, ¿verdad? Pero yo quiero felicitarle a todos los periodistas y darle las gracias también porque fueron parte de mi crecimiento, ¿verdad? Yo empecé como camarógrafo, ahora estoy acá. Y todos ellos fueron parte de mi crecimiento. Gracias a ustedes, a todos. Gracias y feliz día. A ustedes muchas gracias y a seguir creciendo. Es un poco lo que implica también esta profesión, ir aprendiendo cada vez más. Entonces, tener la posibilidad de hacer varias cosas como Meli, que hasta profe es Meli. Y ahora la estamos conociendo también en esta faceta de... Estoy muy contenta, no tengo palabras realmente. Y sí, a veces dicen que me playo mucho, pero es la adrenalina de estar en Switcher. De que todo salga, de que, mira, me metes acá, dale, último momento. Entonces, sale adrenalina, ¿verdad? Entonces, para mí algo... Uy, hermoso, único. Sabes que Meli nos pregunta a la gente en la calle, ¿cómo es que ese 9N ahí en el momento está? ¿Cómo es que saca rápido la información? Bueno, es gracias al griterío que hay acá para que ya salga rápido. Por supuesto, eso no sale al aire, pero es gracias a esto, yo creo, porque... Como te dije, la adrenalina de querer sacar rápido al aire todas las cosas de información, ¿verdad? Entonces, ya hablar con el director y con el play, más le buscan sonidos, sí, no, dale, ya. Y con el asistente, modulable, que tiene retorno, ya, cha, chao. Así como contigo, ahora, ¿qué tal? ¿Cómo está bien? Todo rápido, hay muchísimas gracias a Meli y acá a su dupla, Rodri. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Bien, también felicidades. Gracias, igualmente a ustedes. ¿Cómo te sentís, Rodri, ya trabajando hace varios días, varias semanas, meses? Sí, ya son tres meses, bastante... Al lado de... Sí, al lado de Meli, se escuchan los gritos todos los días, pero, como ya dijo, la adrenalina de todos los días, llevarla puesta al aire y, por supuesto, la información que tenemos que comunicar a las personas. Totalmente, y lo que implica estar en un noticiero tan visto, porque muchísima gente depende de ese 9N para organizar su día, para salir de la casa. Claro, somos nosotros la caja de resonancia, quizás para otros medios, para que también marcamos la agenda de alguna u otra manera. Entonces, es interesante, importante y desafiante, como te dije, poder llevar esto al aire. Y por acá, ¿cómo estamos con el Zócalo? Buen día. Hola, buen día, Erlin. ¿Qué tal? Mucha felicidad a vos y a todos los periodistas. Y con referencia al Zócalo, personalmente tengo que estar bien informado todos los días. Cuando llego, lo primero que hago es leer todos los diarios, informarme para seguirle el ritmo a la coordinadora y a los presentadores principalmente. Lo que pasa es que es cambiante también el Zócalo, de acuerdo a cómo se desarrolla la información. ¿Tenés ahí la presión de ir actualizando? Sí, la verdad que no es una tarea muy fácil, por decirlo así. La verdad que es difícil y complicado, pero es mi trabajo. Y cada vez que puedo, y no, en algunos detalles, para que la gente vaya quedándose con nosotros. Exactamente. Bueno, un mensaje que le tengas a los que quieren estudiar esta profesión, quieren dedicarse a él. La verdad es que les diría que no pierdan la oportunidad de enfrentar el mundo con la verdad, porque la verdad es lo que nos lleva adelante. Bueno, qué lindo, ¿eh? Muchísimas gracias, chicos. Gracias por mostrarnos parte de lo que hacen a diario, esta tarea espectacular. Vamos a ver un poco acá quién se escondió. ¿Quién se escondió y retrocedió otra vez? Hola, Mario. Estamos preparando la rutina de Plataia Informativa. Estamos trabajando arduamente. Ya está Martín, ya va a grabar también un off. Juliana, nuestra nueva compañera, y bueno, ni tan nueva. Ya está hace tres semanas con nosotros. Ya es parte del equipo. Vamos a hablar un poco con ella, porque todavía no me tocó la posibilidad de saludarla. Entonces, vamos a conocerla más a nuestra nueva compañera. Bienvenida y hoy oficialmente el festejo. Mi, bueno, cuarto festejo ya es lo que es el Día del Periodista. Bueno, sigo estudiando, el año que viene me recibo. Pero bueno, considero que toda la gente que ejerce el periodismo en sí puede considerarse como un colaborador a esta apasionante carrera, ¿verdad? Esta profesión que yo creo que nos une dentro de todo con el deber de querer informar siempre lo correcto. Un saludo a toda la gente. Me imagino que todos se estuvieron prendidísimos al programa de temprano ya y que mucho comimos hoy, Dios mío. Vine a trabajar un rato, a sentarme, porque desde que estaba en la mañana, cada día tempranito, no paramos de comer. Y comida, ¿verdad? Hoy es festejo. Es permitido. Como no sé que a la noche tenemos otra del festejo por el Día del Trabajador, así que preparen estómago, hígado, etcétera, ¿verdad? Exactamente, gracias. No hay de que ir saludos. Muchas gracias a nuestra compañera, entonces, de deportes y aquí los chicos que están ultimando todo para los espacios informativos del mediodía. Vamos a un poco acá al pasillo. Jackie, por favor, vamos a la parte del frente a ver a quién más le encontramos. Acá les mostrábamos hace rato lo que es el departamento de edición. Ya les mostramos también el equipo del ECNT. Vos sabés que en prensa hay una cantidad de abocaditos impresionantes. Te están esperando, dice. Evelyn, ¿nos escuchás? Vamos a recorrer un poquito e ir hasta lo que sería recepción. La entrada del canal, me río de los compañeros que salen y nos ven con las luces encendidas y entonces retroceden otra vez. Hay algunos que se están escondiendo, que son de otros departamentos. ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué tal? Miren un poco a quién le encontramos aquí en vivo y en directo para C9N. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¡Feliz día! Trabajando. Saludo cordial a todos los periodistas de esta empresa. C9N, Canal 9, Encarnación para todos. Un súper saludo a los excelentes, buenos periodistas y morrocotudos. Muchas gracias y buen día. Suerte para ustedes. Abrazo, abrazo. Gracias, gracias. Aglo también vamos a saludarla y felicitarla porque es de nuestra familia. Es la cara linda que está acá recibiendo siempre a la gente, solucionando todo, todo lo que pasa. Gracias igualmente para ustedes. Gracias, Clau, entonces que está también acompañándonos a diario. Y así les mostramos parte de lo que es nuestra familia, ¿verdad? Todo lo que tenemos y hacemos a diario. Yo ya me quedé sin retorno con tanto recorrido, chicos. Así que felicidades una vez más también para todos ustedes. Gracias, Evelyn. Muy amable realmente. Qué lindo este paseo por el canal, principalmente para que la gente pueda conocer a personas que son una institución dentro de otra. Como el caso del querido Ricardo Rodasville que está allí. Gisela que se está ahí trabajando con el querido David O'Santos en las instalaciones de RQP. Que en esta jornada muy interesante para nosotros, Amalia, y es esta familia que trabaja para millones de familias desde la avenida Carlos Antonio López para adelante. Porque hay realmente muchísima gente que nos respalda y ese cariño se siente todos los días y más en un día como hoy, ¿verdad? Ahí Evelyn está llegando a prensa y no me quiero olvidar, Marce, de todos esos compañeros que ya se jubilaron, que abrazaron fuertemente la profesión, que fueron pioneros en este canal. Y también quiero recordar a todos aquellos que se nos fueron al cielo y lastimosamente recientemente el querido tío Héctor Corte. A toda esa gente que pasó por el canal también decirles gracias. Porque sinceramente fueron los cimientos de lo que tiene que ver con la información, con la ética, con el profesionalismo. Hoy por hoy esto está muy profesionalizado, pero anteriormente eran periodistas empíricos que realmente estaban también muy bien preparados y eso hay que decirlo. Exactamente. De estas cabezas que están allí sale todo lo que significa la puesta al aire. Ahí está Rafa, querido redactor Silvio Puevas, también con todas las funciones diarias en cuanto al manejo de la información. Ahí está viendo a través de la web, dice. ¿A qué dice Silvio? A su video con su nena que le grabó un mensaje. Sí, les saludaron los hijos, a los compañeros de esta mañana. Realmente fue muy, muy, muy emotivo. Así que gracias también a todas nuestras familias. Hay que decirlo, Marce, por el aguante que nos hacen. ¿Ahí del otro lado Raquel no está todavía? Ahí está Raquel. Ah, con gusto está. Indicaciones del fin de semana y nada de esas son seguros. Yolanda no le veo todavía. Yolanda está, creo que hay una... Ahí está. Esa es cara del día de periodista. Esos. Esa es clink. Justo clink. No escucha, parece que está sin audio el emprensador. Evelyn, gracias por este contacto, por este recorrido. Gente, esta es la familia que trabaja para ustedes. Ay, Chofi. Desde el corazón de Zaconia, el grupo Alba Visión. Sofi que nos dejó, nos abandonó. Y pasó hoy día al canal de mano, entonces ya también.